CBM Producciones presenta El más apropósico y grandioso primer aniversario De la radio más querida en Trujillo Radio Melodía TV Este domingo 25, 25 de febrero En la explanada Intervida Aito Trujillo, barrio 6A Desde Lima llega, después de mucho tiempo El auténtico ídolo Níber Contreras Sí, el romántico Níber Contreras Frente a frente, llega por la puerta grande Maldita bebida, maldita cerveza El nuevo regno y vacilón La dupla perfecta Beto Fermín y Joel Cuenta Una miradita Y siguen llegando desde Lima Me está sacando la vuelta Lucy López Con todas sus parranditas jaraneras Y sus primicias 2024 Me como un rango que partió mi corazón Y para bailar y gozar El conjunto rítmico Los fieles del ritmo Los fieles del ritmo Habrá tarde deportiva Masculino Y por el mixto Llena carnavaliar Habrá palos y mundo millonario Este domingo 25, 25 de febrero En la explanada Intervida Apertura sus puertas para su primer aniversario De Radio Melodía TV En Alto Trujillo No faltes